La DIAN hizo un fuerte llamado a las personas que no han normalizado sus activos, ya que podrían verse involucrados en procesos penales. Además, recordó las alzas a sanciones a las que pueden enfrentarse si no declaran renta antes del 17 de octubre. La DIAN prepara la información de las personas que no se acercaron a normalizar sus activos omitidos o activos en el exterior para trasladar los procesos a la Fiscalía. Tendríamos que iniciar las denuncias ante la Fiscalía General de la Nación por el delito de omisión de activos en el exterior y de pasivos inexistentes. Y en algunos casos el delito de defraudación fiscal cuando también exista el caso de evasión tributaria por los rendimientos que tienen estos activos del exterior. Pero no solo eso, además estas personas serán sujetos de grandes multas. Pero si decide litigar y decide no hacerlo de manera voluntaria, el impuesto que la DIAN le va a poder determinar es el 33% de los activos omitidos que encontremos en el exterior, más una sanción del 200%. Los países donde se encuentran estos activos escondidos ya están identificados por la entidad. Panamá, tenemos Islas Vírgenes Británicas, Bahamas, Reino Unido, pues obviamente hay muchas islas como Isla de York y todo este tipo de islas que están en Reino Unido que también son para ellos fiscal, también Curacao, Mónaco, Andorra, Luxemburgo, Países Bajos, Dinamarca, que son utilizados, Costa Rica, que mucha gente los utiliza también como para ellos fiscal. La DIAN recomienda ponerse al día lo más rápido posible, ya que si inicia el proceso penal no hay marcha atrás. Los activos que usted omitió son superiores a 7.500 millones de pesos más o menos. Este monto, el delito no es excarcelable. ¿Qué significa que no sea excarcelable? Que así usted pague el impuesto, así usted incluya los activos en su declaración, usted de todos modos será judicializado y estará sujeto a las penas correspondientes. La DIAN en este proceso de normalización con beneficios tributarios logró recaudar 1.115.000 pesos. Un porcentaje de este monto regresará al país. 4 billones de pesos corresponden a activos omitidos que van a ser repatriados hacia Colombia. Cabe recordar que los plazos para la declaración de renta de personas naturales vence el 17 de octubre y según la DIAN tiene varias posibilidades de pago incluyendo tarjetas de crédito.